Es fácil hacer que un avión haga un giro y vuelva. Si haces que caigan un poquito las alas, te hace ese círculo y te vuelve. Y en este caso veis que las alas tienen un poquito de caída y entonces hace un círculo y te vuelve. En este caso veis que las alas tienen un poquito de caída y vuelve haciendo un círculo. Pero lo que te hace falta para ser el dios de los avioncitos es que dé la vuelta y luego te vuelva volando de cabaza. ¡No hemos visto! ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso el avión? Bueno, porque tiene el pliegue central muy flexible y luego tiene más pesada la cola. Entonces cuando lo tiras, se inclinan hacia arriba las alas y eso hace que se dé la vuelta. Y a la vuelta ves que está volando boca abajo, pero las alas también se han dado la vuelta y así tiene la sustentación también en esa dirección. ¿Qué tal? ¿Lo ves aquí, en cámara lenta, cómo cambia la posición de las alas? Y este es una locura. ¡Es un pajarito! ¡Te caletea! Explícanos, John, ¿cómo se te ocurrió esta idea? Bueno, también aquí fue por error. La verdad es que fue por error. Estaba intentando hacer uno que hiciera un círculo con una hoja más grande. Al usar una hoja de papel más grande, al final las capas se te quedan así dobladas y el centro del avión es muy flexible y entonces al empezar a subir se van doblando las alas y se queda parado. Entonces se relajan las alas, se vuelve a calar, se vuelve a parar. Y de hecho, como avión, vuela fatal. Quiero, quiero, quiero mucho.